El café, una de las bebidas más consumidas y apreciadas en todo el mundo, tiene una historia rica y fascinante que se remonta a siglos atrás. Su origen está envuelto en leyendas y tradiciones, y su expansión global refleja la historia del comercio, la cultura y la economía mundial. Este artículo explora detalladamente el origen del café, su expansión desde las regiones montañosas de Etiopía hasta las cafeterías de todo el mundo, y cómo esta bebida se ha convertido en un elemento central de la vida diaria en muchas culturas. 1. El origen legendario del café en Etiopía. La historia del café comienza en las tierras altas de Etiopía, donde, según la leyenda más conocida, un joven pastor de cabras llamado Kaldi descubrió los efectos estimulantes del café en el siglo IX. La leyenda cuenta que Kaldi notó que sus cabras se volvían inusualmente enérgicas y juguetonas después de consumir las vallas rojas de un arbusto que crecía en la región. Intrigado por el comportamiento de sus cabras, Kaldi probó las vallas y experimentó una sensación similar de vitalidad. Kaldi llevó estas vallas a un monasterio cercano, donde un monje las probó y descubrió que ayudaban a mantener a los monjes despiertos durante las largas horas de oración. Sin embargo, otra versión de la historia dice que el monje, al considerarlas diabólicas, arrojó las vallas al fuego, liberando un aroma embriagador que llevó a otros monjes a rescatar los granos y preparar la primera infusión de café. Aunque estas historias son en gran parte mitológicas, hay consenso en que la planta de café, cofea arábica, es originaria de Etiopía. Las tribus de la región de Cafa, de donde probablemente deriva el nombre café, fueron las primeras en reconocer y utilizar las propiedades energizantes de los granos. Ellos masticaban las vallas o las mezclaban con grasa animal para crear bolas energéticas, precursoras del consumo de café que conocemos hoy. 2. La difusión del café al mundo árabe. El café comenzó a difundirse fuera de Etiopía, hacia el mundo árabe, durante el siglo XV. Los comerciantes árabes llevaron las plantas de café a la península arábiga, donde encontraron un clima favorable para su cultivo en Yemen. Aquí, los árabes perfeccionaron la técnica de tostar y moler los granos y comenzaron a preparar una bebida oscura que se conoció como kawwa, que significa vino en árabe, refiriéndose a sus efectos estimulantes. Yemen se convirtió en el centro de producción de café y la ciudad portuaria de Moka se hizo famosa como el principal puerto desde donde se exportaba el café al mundo islámico y, posteriormente, a Europa. El café se convirtió rápidamente en una bebida popular en los países islámicos, donde las prohibiciones religiosas contra el alcohol hicieron del café una alternativa aceptable. Las cafeterías, conocidas como Kavbe Khané, comenzaron a surgir en ciudades como la Meca, el Cairo y Damasco, convirtiéndose en lugares de encuentro social, debate intelectual y entretenimiento. Estas primeras cafeterías jugaron un papel crucial en la difusión del café, ya que proporcionaron un espacio donde las personas podían reunirse para conversar, intercambiar ideas y disfrutar de la compañía mutua, todo mientras consumían café. La popularidad del café creció y, a pesar de algunos intentos de prohibir la bebida por considerarla subversiva, su consumo se consolidó en todo el mundo árabe. 3. La introducción del café en Europa. El café llegó a Europa a través de los comerciantes venecianos en el siglo XVII, quienes lo trajeron de sus viajes comerciales al mundo árabe. En un principio, el café fue recibido con cierta desconfianza y sospecha, en parte debido a su asociación con el mundo islámico. De hecho, se le llamó la bebida musulmana, y algunos clérigos cristianos pidieron su prohibición argumentando que era un brebaje del diablo. Sin embargo, el papa Clemente Opencino, tras probar el café, quedó tan impresionado por su sabor que decidió bautizar la bebida, permitiendo así que los cristianos la consumieran sin remordimientos. Esto marcó el comienzo de la aceptación del café en Europa, donde rápidamente se convirtió en una bebida popular entre las clases altas y, posteriormente, entre la población general. Las primeras cafeterías en Europa aparecieron en Venecia en 1645, seguidas por Londres en 1652 y París en 1632. Estas cafeterías se convirtieron en centros de actividad social, intelectual y comercial. En Londres, por ejemplo, las cafeterías eran conocidas como Penny Universities, universidades de un centavo, porque por el precio de una taza de café, los clientes podían participar en conversaciones y debates con personas de diversas clases sociales. En Francia, la cafetería más famosa fue el Café Procope, fundado en 1686 en París, que se convirtió en un lugar de encuentro para filósofos, escritores y revolucionarios. En este ambiente intelectual, el café adquirió un estatus casi místico, asociado con el pensamiento racional, la creatividad y la libre expresión. 4. La expansión del cultivo de café en las colonias europeas. A medida que la demanda de café crecía en Europa, los europeos comenzaron a buscar formas de cultivar el café en sus colonias tropicales, donde las condiciones eran adecuadas para el crecimiento de la planta. Este fue un punto crucial en la historia del café, ya que permitió que la bebida se produjera en grandes cantidades y a precios más accesibles. Holanda fue el primer país europeo en establecer plantaciones de café fuera de Arabia. En 1616, los holandeses obtuvieron plantas de café de Yemen y comenzaron a cultivarlas en la isla de Java, en Indonesia. El éxito de las plantaciones de café en Java fue tal que el término Java se convirtió en sinónimo de café en muchas partes del mundo. Francia también se unió a la carrera por el café. En 1714, el alcalde de Ámsterdam regaló una planta de café al rey Luis XIV de Francia. Esta planta fue llevada a los Jardines Reales en París y posteriormente un oficial naval francés llamado Gabriel de Clieu la llevó a la isla de Martinica en el Caribe. La planta prosperó en el clima caribeño y en unas pocas décadas las plantaciones de café en Martinica se expandieron rápidamente, convirtiendo a Francia en un importante productor de café. Portugal introdujo el cultivo de café en Brasil en el siglo XVIII, lo que eventualmente convertiría a Brasil en el mayor productor de café del mundo, posición que mantiene hasta hoy. El café brasileño, junto con el producido en otras partes de América Latina, se convirtió en la base del mercado global de café. La expansión del cultivo de café en las colonias europeas tuvo profundas implicaciones sociales y económicas. En muchas regiones, el café se convirtió en un cultivo de exportación vital, pero su producción a menudo dependía del trabajo esclavo, lo que dejó un legado de explotación y desigualdad que aún persiste en algunas áreas. 5. El café en América, de la planta a la taza. El café llegó a América del Norte a través de las colonias europeas. Aunque el té era la bebida preferida en las colonias británicas, el café comenzó a ganar popularidad después de la Revolución Americana de 1776, en parte como un rechazo al té británico. Las cafeterías se multiplicaron en ciudades como Nueva York, Filadelfia y Boston, convirtiéndose en lugares donde se discutían ideas políticas y se debatían asuntos públicos. En América Latina, el cultivo de café se extendió rápidamente a lo largo del siglo XIX. Además de Brasil, otros países como Colombia, Guatemala, Costa Rica y Cuba desarrollaron importantes industrias cafeteras. El café se convirtió en uno de los productos de exportación más valiosos de la región, contribuyendo significativamente a sus economías. En Brasil, la expansión de las plantaciones de café fue especialmente notable. En el siglo XIX, el gobierno brasileño promovió activamente el cultivo de café, ofreciendo tierras y subsidios a los colonos europeos. Esto llevó a una rápida expansión de la producción de café y Brasil pronto se convirtió en el principal exportador de café del mundo. Sin embargo, esta expansión también estuvo acompañada de un aumento en el uso de mano de obra esclava, lo que tuvo graves consecuencias sociales. La importancia del café en América Latina también se refleja en la cultura de la región. El café es una parte integral de la vida diaria en muchos países. Y la cultura del café, que incluye tanto la producción como el consumo, es una parte importante de la identidad nacional en lugares como Colombia y Costa Rica. 6. El café en la era industrial. La revolución industrial del siglo XIX tuvo un impacto significativo en la producción y el consumo de café. El desarrollo de nuevas tecnologías, como las máquinas de vapor y los ferrocarriles, facilitó el transporte de grandes cantidades de café, desde las plantaciones en América Latina y África hasta los mercados en Europa y América del Norte. En esta época también se produjeron innovaciones en la preparación del café. En 1822, un francés llamado Louis Bernard Rabeau inventó una máquina que utilizaba vapor para hacer café, lo que llevó al desarrollo de las primeras máquinas de espresso en Italia. Estas cuatro sigue Chagipita. Máquinas de espresso revolucionaron la forma en que se preparaba y consumía el café, particularmente en Europa. Italia se convirtió en el epicentro de esta nueva cultura del café, donde las cafeterías servían como puntos de encuentro social. Y el espresso, con su sabor intenso y concentrado, se convirtió en un símbolo de la vida urbana moderna. El café instantáneo fue otro desarrollo importante de la era industrial. En 1901, un químico japonés llamado Satori Kato, que vivía en Chicago, desarrolló el primer café soluble. Sin embargo, no fue hasta la década de 1930 cuando el café instantáneo realmente despegó, gracias a la compañía Nestlé, que introdujo Nescafé en el mercado mundial en 1938. El café instantáneo se convirtió en un producto básico durante la Segunda Guerra Mundial, ya que era fácil de transportar y preparar para los soldados en el frente. La era industrial también vio el surgimiento de grandes corporaciones cafeteras, como la American Coffee Corporation y la Brazilian Coffee Institute, que dominaron la producción y distribución de café a nivel global. Estas corporaciones jugaron un papel crucial en la creación de un mercado mundial de café, conectando las plantaciones en América Latina y África con los consumidores en Europa y América del Norte. 7. El café y la cultura del siglo XX y XXI. A lo largo del siglo XX, el café continuó su evolución como un producto global y su consumo se integró profundamente en la vida cotidiana de las personas en todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, el café se convirtió en una parte fundamental de la cultura laboral, simbolizando tanto el comienzo del día como el combustible necesario para atravesar las largas horas de trabajo. El surgimiento de cadenas de cafeterías, como Starbucks en la década de 1970, transformó la cultura del café en muchas partes del mundo. Starbucks, fundada en Seillat en 1971, no solo popularizó el café gourmet y las bebidas a base de espresso, sino que también convirtió la cafetería en un lugar de encuentro social y cultural. La expansión de Starbucks a nivel internacional llevó a la creación de un nuevo tipo de espacio público, donde las personas podían trabajar, socializar o simplemente relajarse con una taza de café. El movimiento de café de especialidad también ganó impulso en el siglo XX y XXI. Los consumidores comenzaron a interesarse más por el origen de su café, su método de cultivo y las prácticas sostenibles. Esto llevó al desarrollo de marcas de café que se enfocan en el comercio justo y la producción ecológica, promoviendo una mayor conciencia sobre las condiciones laborales en las plantaciones y el impacto ambiental del cultivo de café. En muchos países productores, el café ha pasado de ser solo un cultivo de exportación a convertirse en parte de la cultura culinaria local. En lugares como Etiopía y Colombia, las ceremonias del café y las rutas del café se han convertido en atracciones turísticas, donde los visitantes pueden aprender sobre la historia del café, su proceso de cultivo y la importancia de esta bebida en la vida cotidiana. 8. El café en la economía global y su futuro. El café es una de las mercancías más comercializadas del mundo, solo superada por el petróleo. Su producción y consumo tienen un impacto profundo en la economía global, especialmente en los países en desarrollo donde se cultiva. En países como Brasil, Vietnam, Colombia y Etiopía, el café es una fuente clave de ingresos y empleo para millones de personas. Sin embargo, la industria del café enfrenta desafíos significativos. El cambio climático, por ejemplo, está afectando las áreas donde tradicionalmente se ha cultivado café, ya que las condiciones ideales para el crecimiento de la planta de café, como la temperatura y la altitud, están cambiando. Esto ha llevado a la necesidad de desarrollar variedades de café más resistentes al clima y a buscar nuevas áreas de cultivo. Además, las fluctuaciones en los precios del café en el mercado mundial pueden tener efectos devastadores en las economías de los países productores. Los agricultores a menudo se ven atrapados en ciclos de pobreza debido a los precios bajos del café, lo que ha llevado a un aumento en las iniciativas de comercio justo y sostenibilidad para apoyar a los productores. El futuro del café también está siendo moldeado por las innovaciones tecnológicas. Desde la biotecnología, que busca crear nuevas variedades de café más resistentes y de mejor sabor, hasta la inteligencia artificial, que se utiliza para optimizar la cadena de suministro y mejorar la calidad del producto final. La tecnología está jugando un papel cada vez más importante en todos los aspectos de la producción y el consumo de café. 9. El impacto cultural y social del café. El café no es solo una bebida, sino un fenómeno cultural y social. A lo largo de su historia, el café ha estado en el centro de movimientos sociales, revoluciones intelectuales y cambios culturales. Las cafeterías han sido lugares donde se han gestado ideas revolucionarias, desde la ilustración en Europa hasta las luchas por los derechos civiles en América. En la actualidad, el café sigue siendo un símbolo de la cultura globalizada. Desde los flat whites en Australia hasta los cafés cortados en Argentina, el café se consume de maneras diversas en todo el mundo, reflejando las tradiciones locales y las influencias internacionales. El café es una bebida que une a las personas, sin importar su origen, y su capacidad para adaptarse y evolucionar con el tiempo, es una de las razones por las que sigue siendo tan relevante hoy en día. En resumen, la historia del café es una historia de descubrimiento, comercio, colonización y globalización. Es una historia que muestra cómo una simple planta de las tierras altas de Etiopía llegó a convertirse en una de las bebidas más populares del mundo, dejando una huella indeleble en la cultura, la economía y la sociedad global. El café ha viajado por el mundo, ha sido adaptado y reinventado por diferentes culturas y sigue siendo una parte vital de la vida cotidiana para millones de personas en todo el mundo. Su historia es un testimonio de la capacidad humana para encontrar placer, comunidad y significado en algo tan simple como una taza de café. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, comparte con tu familia y amigos. No olvides suscribirte.